Bueno muchachos, final de ida de la Superliga, derrota, ganó Nacional 1 a 0 acá en Pereira. Vamos a ver qué fue para los hinchas lo bueno, lo malo y lo feo de esta triste fecha en la que perdemos, pero quedan 90 minutos y es en Medellín donde se va a definir todo. Bueno, la asistencia de las personas del estadio, siempre acompañando al equipo amado, venimos con confianza para tener un buen resultado en este partido, pero no se dio, vamos a seguir acompañando al equipo. Lo malo, lo malo que no se ve todavía el sistema de juego en el equipo, están muy dispersos, no lo comprenden bien. Hay algo feo el día de hoy. Que a nosotros como hinchas nos tratan mal en otras ciudades y acá le demos toda la oportunidad a la otra gente. Acá vienen, se entregan a la tribuna, no lo sacan antes del partido ni nada, le dan entrar instrumentales y entonces cuando nosotros vamos a otra ciudad, nos sacan 15 o 20 minutos antes y nos tratan muy mal. ¿Algo más que quiera decir? No, que hay que tener feza en el equipo, si el año pasado en el último torneo, no la teníamos, el equipo nos llenó de confianza y llegamos hasta ser campeones, entonces ahorita hay que seguir aportando el equipo, teniendo fe en el equipo y apenas estar fe en el equipo. Muchas gracias. ¿Claro usted? ¿Quién? ¿Lo bueno, lo malo y lo feo? ¿Está sencillo? No, bueno, no, pues como siempre el Pereira y la hinchada es lo mejor, son los más buenos que hay. Ahora los Osur, los malos, la hinchada nacional, no se sienten, lo feo, ellos mismos, la defensa del país. Los peregrinos por ahí, claro. Ya, el equipo encontrará su momento, pienso que el año pasado fuimos campeones sin nada, ahora el Probe, esperando que nos sorprenda. Va muy poquito tiempo, es que van tres partidos, apenas el tercer partido. Es una ideología de él, en estos momentos no le criticó nadie, nunca lo va a criticar, me dio lo que necesitaba y ya lo tenemos, entonces de aquí va a dar ganancia a todo lo que se dice. Así es, pues, muchas gracias. Toma uno. Bueno, André, muy buenas noches. Para usted, ¿qué fue lo más malo del Partido Deportivo Pereira versus Atlético Nacional, Carlos Andrés? Lo va a dar lo malo y lo va a dar lo feo. Lo malo es ser hinchada nacional y no tener sentido de pertenencia a su ciudad. Lo feo es sentirá que se intone el himno de su ciudad a todo pulmón en la ciudad y no lo pueda cantar porque sos un arrodillado de otro equipo. Y ni siquiera lo ves y cuando lo ves, lo ves cada año. Eso es lo feo, tú. Peñito. Peñito. Peñito.